El gobernador regional de Arequipa, vamos a cambiar de tema, Elmer Cáceres Yica invocó al Ejecutivo que se anule la resolución de contratación para el proyecto minero Tía María, nuevamente. En conferencia de prensa desde el Congreso, junto a otras autoridades de la región, reiteró que el proyecto es inviable en la región por estar, dice, en una zona ecológica. Y si hay enfrentamiento entre pueblo y pueblo, policía y pueblo, ¿cuántos muertos más queremos tener en el Valle de Tambo? Porque usted dio licencia de construcción sin pedir permiso al pueblo, a pesar que nosotros vinimos a advertirle a usted y a su primer ministro. Entonces usted va a ser responsable de las muertes y heridos que puedan ocurrir. Nosotros, una vez más, le invocamos, le invocamos para que anule esa resolución de licencia de construcción. Y otro, que se haga una nueva ley de la minería. El Valle de Tambo no va, porque es una zona ecológica, es una loma ecológica frágil. No somos antimineros, una nueva ley de minería. Una vez más, uno más, insisto, insisto, uj, isca y quinza, agua, pizca. Anule esa resolución de licencia de construcción.